11 cosas que le pasan a tu cuerpo cuando dejas de tomar alcohol por 30 días. Aunque todo depende de qué tanto alcohol tomes regularmente a la semana, dejar de tomar alcohol por al menos 30 días provocará grandes cambios y beneficios para tu estilo de vida y cuerpo, especialmente para tu hígado y mente. Los beneficios pueden ir desde perder algo de peso, evitar accidentes de tráfico y mejorar tu concentración. Hasta cambios que no vemos en el exterior, como un corazón e hígado más saludables, e incluso una mejor probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer, como el de colon, recto, esófago y por supuesto del hígado. Síguenos en este video que te mostraremos las 11 cosas más interesantes que le suceden a tu cuerpo cuando dejas de tomar por un mes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Le das tiempo a tu hígado de regenerarse. El hígado es uno de los órganos más dañados por el consumo de alcohol, pues el hígado es quien se encarga de purificar el alcohol y de otras toxinas que entran a tu cuerpo. Cuando tomas demasiado, tu hígado no puede con todo el trabajo, por lo que el alcohol se acumula en él, provocando inflamación y matando sus células lentamente, causando fibrosis, que es cuando cantidades excesivas de tejido formado por cicatrices se forman en el hígado. Con el tiempo, este daño hepático puede convertirse en problemas graves y mortales, como la cirrosis, sobre todo si excedes el límite de alcohol recomendado diario, el cual es de dos bebidas al día para los hombres y una bebida para las mujeres. Pero afortunadamente, al quitarle la carga de trabajo a tu hígado por varias semanas, este puede reparar las células muertas de forma más efectiva, regenerándose completamente por alrededor del segundo mes. Claro está, esto varía de una persona a otra y sus hábitos de tomar regulares. Por otra parte, la inflamación del hígado puede provocar problemas como náuseas, malestar estomacal, vómito, cansancio y un color amarillento en la piel y en los ojos, mismos que irán desapareciendo en las primeras semanas, después de dejar de tomar alcohol. Número 2. Puedes bajar de peso. Si acostumbras a tomar varias copas de alcohol a la semana, el dejar de tomar te puede ayudar a perder algo de peso en tan solo un mes, sobre todo si acostumbras a tomar cocteles cargados de azúcar, como las margaritas o las piñas coladas. Esto se comprobó en un estudio realizado en el Reino Unido, donde más de 800 personas dejaron de tomar por un mes y reportaron una reducción de peso significativa al finalizar la prueba. Dicho estudio también encontró que las personas disminuían su consumo total de alcohol, después de haber dejado de tomar por un mes. Nuevamente, ¿qué tanto puedes bajar? Dependerá de qué tanto alcohol estabas tomando antes de dejarlo. No obstante, algunos médicos señalan que las mujeres que se encuentran cerca de la menopausia tienden a ser más susceptibles a ganar peso por ingerir bebidas alcohólicas. Asimismo, no es bueno dejar de tomar de golpe con la intención de bajar de peso, pues al igual que con una dieta estricta, puedes tener un efecto de rebote debido a la sensación de privación del alcohol, con lo que sin duda recuperarías todo el peso perdido. Número 3. Reduce el riesgo de padecer una enfermedad del corazón. El dejar de beber por 30 días puede ayudarte a detener el desarrollo de enfermedades del corazón. Para explicar bien qué ocurre en tu cuerpo, para que esto suceda, necesitamos ser un poco técnicos con la explicación. Como habíamos mencionado anteriormente, el alcohol es procesado por el hígado y esto lo hace gracias a una enzima llamada deshidrogenazas. Sin embargo, cuando bebemos con regularidad, estas enzimas se saturan y el trabajo para desintoxicar se pasa a otra enzima. Desafortunadamente, a esta nueva enzima no le gusta trabajar extra, por lo que al procesar el alcohol produce una enorme cantidad de radicales libres, mismos que oxidan el colesterol malo o LDL. Produciendo depósitos en las arterias, que con el tiempo pueden provocar enfermedades del corazón. El dejar de tomar alcohol le da un respiro a la enzima deshidrogenazas y a tu hígado para desintoxicar tu cuerpo de otras sustancias dañinas para tu cuerpo. Adicionalmente, dejar el alcohol disminuye tu frecuencia cardíaca, lo que es una señal de buena salud. Número 4. Mejora tus capacidades mentales. El daño provocado al hígado por el abuso del alcohol es bastante conocido, pero pocos saben que nuestro cerebro también sufre consecuencias serias que van más allá del dolor de cabeza ocasionado por la resaca. Los daños cerebrales que afectan la función cognitiva y el estado de ánimo encabezan la lista. Pero por suerte, este deterioro puede repararse al dejar de tomar, por lo que verás cambios notables en 30 días de haber dejado de tomar. Al dejar de tomar, nuestro lóbulo frontal puede regenerar nuevas células y reparar el daño provocado por años de beber en exceso. Esto mejora funciones cognitivas importantes, como la capacidad de tomar decisiones racionales, concentración y la memoria. Por otro lado, el tomar alcohol hace más difícil el pensar temas complicados o el recordar cosas o momentos. Igualmente, disminuye tus habilidades motoras, pues perjudica tu percepción de volúmenes y distancias. Afortunadamente, después de un tiempo sin alcohol, tu cerebro empieza a recobrar estas funciones. Algo que también pasará en tu cerebro después de dejar el alcohol por 30 días, es que tus niveles de serotonina y dopamina disminuirán drásticamente, lo que te provocará síntomas de abstinencia, como sentirte agotado, deprimido y sin motivación alguna. Pero una vez que tus niveles de estos químicos se regularicen, regresarás a la normalidad. Si la depresión es severa, siempre puedes tomar medicamentos. Asegúrate de hablar con tu médico sobre cualquier complicación. Número 5. Reduce tu riesgo de padecer cáncer. De acuerdo a un reporte por parte del Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el alcohol está registrado como uno de los cancerígenos conocidos por la humanidad. Esto quiere decir que está comprobado que el alcohol puede producir cáncer en los seres humanos, y este riesgo aumenta en proporción con el consumo regular de la persona. Tan solo en el 2009 se estimó que de todas las muertes provocadas por cáncer, el 3.5% estaban relacionadas con el consumo excesivo de alcohol. Los tipos de cáncer que hasta el momento se han relacionado con el consumo de alcohol son el cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de esófago, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de garganta y cáncer de hígado. 6. Mejora tu rendimiento sexual. Mientras que un poco de alcohol puede prender las chispas de la pasión en una pareja, tomar más de dos bebidas al día puede tener un efecto negativo en las relaciones sexuales, tanto física como psicológicamente, especialmente si se abusa demasiado continuamente. Para las mujeres, el abuso de alcohol puede disminuir enormemente el impulso sexual. En los hombres, el alcohol puede provocar problemas en las conexiones nerviosas relacionadas con la erección, creando neuropatías que dificultan la respuesta sexual. De hecho, un estudio encontró que alrededor del 71% de los hombres menores de 56 años que abusaban del alcohol también padecen problemas de disfunción eréctil, de los cuales el 62% se situaba entre las edades de 18 a 35 años. Pero después de un mes de no tomar nada de alcohol, se podrán notar mejoras en las alteraciones neurológicas y hormonales que tienen que ver con el apetito sexual. Número 7. Dormirás mucho mejor. En algunas ocasiones, una copa de alcohol parece ayudarnos a conciliar el sueño, pero una vez dormidos, las cosas cambian de forma negativa. Cuando tomamos bebidas alcohólicas antes de acostarnos, las ondas alfa en nuestro cerebro aumentan. Estas ondas son las que generamos cuando estamos despiertos, pero en reposo. Por lo tanto, mientras que parece que nos da sueño en realidad dormir cuando estamos en un estado de ebriedad, no brinda descanso reparador, que nuestro cuerpo necesita. Debido a esto, será mucho más fácil despertarnos a la mitad de la noche, sin mencionar que necesitarás ir al baño a cada rato. Después de no tomar alcohol por 30 días, tu cerebro podrá relajarse de manera óptima y tendrás un descanso pleno al dormir. Al despertar te sentirás más fresco y listo para trabajar durante el día. Por todo esto, trata de evitar tomar alcohol en las tardes o noches antes de dormir, o prepárate para una noche de pocos sueños. Número 8. Te enfermarás menos. Con tan solo un vaso de alcohol que tomes es suficiente para disminuir significativamente la capacidad de tu sistema inmune para combatir gérmenes, en por lo menos aproximadamente 24 horas. Ahora imagínate si tomas a diario más de una copa. Hacer esto sin duda te deja expuesto a enfermarte más seguido, por lo que dejar de tomar alcohol notarás cómo te enfermas con menos frecuencia y gravedad. Cuando llevas 30 días sin tomar alcohol, tu sistema inmune tiene el tiempo suficiente para recuperarse y atacar de inmediato cualquier infección que entre a tu cuerpo. Además, también recuperas las bacterias intestinales saludables que el alcohol generalmente elimina, por lo que tu salud aumenta y el riesgo de infección disminuye. Número 9. Disminuye tu presión arterial. Si regularmente tomas mucho alcohol y sufres de presión arterial alta, cuando dejes de tomar estas bebidas también disminuirá tu presión arterial, lo que a su vez disminuye el riesgo de padecer problemas serios de salud, como un ataque cardíaco o cerebrovascular, enfermedad renal crónica o aneurisma. Esta disminución de la presión arterial al dejar de tomar puede ser significativa, por lo que si estás bajo tratamiento por alguna enfermedad, es importante estar bajo revisión constante para evitar un episodio de hipotensión, que es cuando tu presión baja demasiado a niveles peligrosos. Número 10. Mejora tu piel. Es normal que al tomar unas copas nuestras mejillas, el mentón y la frente se sonrojen, pero beber de forma cotidiana puede provocar que este efecto sea permanente. A esto se le conoce como cuperosis o rosácea. Además, la ingesta regular de bebidas alcohólicas puede producir otros problemas en la piel, como el adelgazamiento de la misma, e incluso la aparición de signos de envejecimiento como arrugas, resequedad y las arañas vasculares. Afortunadamente, a los primeros días que dejas de tomar alcohol, notarás como el tono y la textura de tu piel regresan a la normalidad. Aún así, si sigues con una dieta llena de frutas y verduras, con una ingesta baja de alcohol, podrás revertir todos los efectos negativos que el alcohol pudo haber causado a tu piel. Número 11. Síndrome de abstinencia por alcohol. Si tomas alcohol muy seguido y en grandes cantidades, tu cuerpo puede que se revele en tu contra cuando intentes dejar el alcohol durante las primeras semanas. A esto se le conoce como síndrome de abstinencia por alcohol y puede ocasionar muchos problemas. Aunque la gravedad de los síntomas de abstinencia suelen variar en las personas, es muy probable que sufras de sudores fríos, pulso acelerado, vómitos, náuseas, manos temblorosas y una ansiedad horriblemente intensa. En los casos más graves, incluso se suele sufrir de alucinaciones y convulsiones. No obstante, existen medicamentos que pueden ayudarte a enfrentar estos síntomas. Si crees que empiezas a padecer abstinencia, lo mejor es consultar a tu médico y buscar la solución más adecuada para ti. Estos son los cambios más importantes que suceden en tu cuerpo cuando dejas de tomar alcohol por 30 días. Como puedes ver, son bastante beneficiosos para nuestro organismo y salud mental. No obstante, el alcohol no es del todo malo cuando se toma con medida. Incluso puede ayudarte a mejorar tu salud cardíaca. Deja de beber solo por 30 días. Eso puede ser un buen inicio para experimentar los beneficios de estar sobrio. Pero en caso de tomar siempre más de la cuenta, lo mejor sería dejar de tomar para siempre. Habla con tu médico para conocer mejor los riesgos y beneficios para tu salud, que el dejar de tomar bebidas alcohólicas puede traerte para ti. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan las 11 cosas que le pasan a tu cuerpo cuando dejas de tomar alcohol por 30 días. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.